Hola amigos, vamos a conocer los pasos para poder anotarse al plan 1000 días de ANSES para poder cobrar la prestación para los titulares de las asignaciones por hijo del gobierno. Por medio del plan de 1000 días, el gobierno ofrece acompañamiento y asistencia a las mujeres a lo largo del embarazo durante los primeros 3 años de vida de tus hijos. A través de este programa, el ANSES no solo entrega un nuevo bono, sino también provee de productos esenciales para el crecimiento del bebé, como leche, vacunas, medicamentos, alimentos, entre otros. ¿Qué es el plan 1000 días? Se trata de un programa social de la Administración Nacional de la Seguridad Social, que brinda acompañamiento y asistencia económica a las mujeres embarazadas. En el marco del plan 1000 días, los titulares de las asignaciones por hijo van a pasar a cobrar durante 9 meses este beneficio, abarcando la totalidad del embarazo. En tanto, a las mujeres que reciben la UH, que hasta el momento estaban excluidas del beneficio, se amplía el pago de la asignación por nacimiento y por adopción. Además, el programa completa la provisión gratuita de productos esenciales durante el embarazo para la primera infancia, como vacunas, leche, alimentos y medicamentos. ¿Quiénes pueden anotarse en el plan de 1000 días? Las mujeres embarazadas que no tengan cobertura social, madres con bebés entre 0 a 24 meses, titulares de la asignación universal por hijo y titulares de la asignación por embarazo. Para poder cobrar este beneficio, deberás realizar los siguientes pasos. Es importante tener actualizados los datos en mi ANSES de la solicitante y de grupo familiar para verificar que tus datos deben realizarse de la siguiente forma. Ingresar en la página web oficial de ANSES. Luego, entrar en mi ANSES con tu cuil y clave de seguridad social. Seleccionar la pestaña de información personal. Luego, ir a actualizar datos correspondientes. Tendrás que elegir la opción de plan 1000 días para completar el formulario aportando cada uno de tus datos personales y los datos del grupo familiar. Tildar la opción de que estás cobrando la asignación universal por hijo o la asignación por embarazo según corresponda. Otra pregunta que nos habían dejado en los comentarios es cómo hago para llenar el formulario del plan de 1000 días. Deberás ser beneficiario de las asignaciones por embarazo pasar a cobrar entre 6 a 9 meses que la totalidad de la gestación. Se va a ampliar el grupo por nacimiento y adopción a todos los titulares de la asignación por hijo. Hay atención gratuita en los hospitales públicos del país con la entrega de medicamentos, leche y la tarjeta alimentaria. Además, podrás cobrar la nueva asignación universal por cuidado de salud integral la cual se va a cobrar una sola vez por año a los menores de 3 años. En la descripción del video le dejamos el link con todas las preguntas frecuentes para poder realizar el alta y completar el formulario de solicitud del plan de 1000 días de ANSES. Muchas gracias. Si el video te sirvió, pueden dejar sus comentarios. Te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para recibir todas las notificaciones. También le pueden dar un me gusta. Muchas gracias. Adiós.